Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso, un curso que se ha diseñado para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales que cursan la experiencia educativa de video publicitario. Este curso tiene la característica de que desde hace años está aplicado en una modalidad híbrida, así que bueno, ustedes tendrán la opción en un momento determinado de escoger cuál de los ambientes de aprendizaje son los que consideran ustedes que son más asistibles para poder desarrollar esta experiencia educativa. Todos los contenidos, todos los materiales están aquí en este espacio de en unos cuatro, pero también trabajaremos de una manera flexible a través de lo que denomino la multiplataforma educativa. Tendrán que trabajar en otras plataformas como canales de video, redes sociales y otras más que ustedes van a conocer en este curso. Realmente los invito a participar con mucho entusiasmo para lograr un aprendizaje significativo después de cumplir. Soy Rodolfo Calderón Vibar, el facilitador del curso. Estoy muy contento de iniciar esta nueva experiencia educativa en este periodo con la participación de todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.